¡Bienvenidos a una sesión más de Factory of Sound! ¡Suscríbete al canal! 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 This is the beginning 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Factory of Sound! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I will live this life, I will take you there ¡Gracias! 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 ¡Gracias!